Eso Vamos a comerme lechón Vendiendo a Návidad Este es el pan de Navidad Para comer nos dice lechón Dos de cabinos y un trago Para comer nos dice lechón Dos de cabinos y un trago Que venga a toda la familia Que venga a toda la familia Con todas sus amistades Quiero que vengan contentos Bailen los navidades Quiero que vengan contentos Bailen los navidades Vamos a comerme lechón Vamos a comerme lechón En tiempo de Navidad, en tiempo de Navidad Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor ¡Lecho! Así se hace ¿Qué es esto? Solo Dios sabe Ustedes lo hicieron Los que estaban al lado del mesir Ustedes no lo conocían, no sabían a quién tenía al lado ¿Ok? Vamos a comernos es el lechón, vamos a comernos es el lechón En tiempo de Navidad, en tiempo de Navidad Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Esperándolo de afuera, esperándolo de afuera Junto a todos los de aquí De seguro que tendremos una Navidad feliz De seguro que tendremos una Navidad feliz Vamos a comernos es el lechón, vamos a comernos es el lechón En tiempo de Navidad, en tiempo de Navidad Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Eso, el mejor reglita del mundo El más popular de Brooklyn El maestro, el maestro Freddy, mi niebla Te lo digo yo, con insegura El sobrino Vamos a comernos es el lechón, vamos a comernos es el lechón En tiempo de Navidad, en tiempo de Navidad Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Para comernos es el lechón, música vino y un trago de cor Saludando a los latinos, saludando a los latinos Y al mundo aquí en Nueva York Quiero que olviden las penas, que el año nuevo llegó Quiero que olviden las penas, que el año nuevo llegó Quiero que olviden las penas, que el año nuevo llegó Para que lo goce Transidido, el pejero mayor Quiero que olviden las penas, que el año nuevo llegó